Conocí a Barna, tan pronto tuve la oportunidad de desarrollar el cargo de director de comunicaciones buscando métodos de aprendizajes para poder fortalecer mi desarrollo en la institución. Me enteré vía redes sociales y por testimonios de compañeros de trabajo que habían desarrollado algún tipo de programa aquí en Barna. He podido aplicar el aprendizaje del programa en el día a día, no solamente en lo laboral, sino también en lo personal. Barna para mí marcó un antes y un después, porque con este programa pude poder identificar problemáticas del día a día que vivimos, tanto en el trabajo como en lo personal, cualquier respuesta y cualquier solución ante las adversidades que se nos presentan. Sobre la metodología, el método del caso lo puedo destacar como el método más enriquecedor a la hora de poder adquirir cualquier conocimiento. Para mí, el método del caso es el que mejor complementa cualquier ambiente de estudio y de trabajo. Sobre el claustro, para mí fue parte de lo mejor. Tener la oportunidad de ser capacitado por profesionales de cualquier área con total capacidad de enseñanza y no solamente poder enseñar, sino predicar con el ejemplo. Es donde entiendo que se fortalece cada programa de Barna. Sobre el programa, a nivel de gobierno, pudiera recomendarlo 100%. No solamente un directivo, sino también cualquier gerente.